¡Hey, pizobis! Bienvenidos un día más a mi canal. Nos encontramos grabando en Minecraft, cosa que veréis. A ver, voy a cerrar cuatro cositas porque parece que lo veo un poquito lagueado. Vamos a ver. Vale, parece que ha enderezado. De todas formas, podía ser tranquilamente de que estaba empezando a grabar. Luego se ve en pantalla completa. Sí, sí, esto luego se ve en pantalla completa porque lo añado. ¡Lo acabando! Vale, a ver. Como veréis, tengo una espada un poco encantada y armadura un poco encantada también. ¿Qué pasó? Grabé un episodio que no nos ha gustado. Ni a mi novia ni a mí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues lo vamos a borrar. No hice nada especial, claro. Fue matar enemigos. Me mataron más veces de las que maté. Entonces, pues al final tampoco... Para subir eso no subo nada. Ahora bien, ¿qué queréis que lo suba? Pues lo subo como capítulo extra y no hay ningún problema. Me da igual, no tengo ningún... Lo tengo ahí guardado. No lo he borrado todavía. Entonces, dicho esto, vamos a ver. Tengo pensado en el día de hoy craftear lo siguiente. Vamos a coger pepitas. Lo siguiente es esto, ¿vale? Todos lo reconoceréis. No tengo por qué explicarlo, pero bueno, por si alguien no sabe lo que es. Esto sirve para que un animal que tú has domesticado puedas cogerlo y llevártelo. Bueno, el tema de todo esto es domesticar. Que bueno, que irá un poco más adelante, pero quiero dejar el crafte hecho. Sin más. ¿Vale? Entonces, esto, la teoría dice que si hacemos así y ponemos... Pam, pam, pam... Tenemos un amuleto el cual nos permite llevar animales. Si no me equivoco... Yo ayer dejé por aquí. Bueno, si no me equivoco, no. Lo dejé. Otra cosa es que lo habían matado. Mis dos escorpiones. Claro, es que en el capítulo maté unos escorpiones y me dieron dos hijos. Pero parece ser que los dos hijos han muerto, ¿vale? Efectivamente. Confirmamos la información. Confirmamos. Ah, además, lo notaréis. Si miráis a la derecha arriba, he puesto el race minimal. ¿Por qué? Pues bueno, muy simple. Porque cuando me matan, esto me permite ver mejor lo que es el waypoint de muerte, casa y demás. Porque aunque tengas el libro, te puedo teletransportar. Pero si yo muero a tomar por culo, yo no puedo ir a ese lugar. Entonces, al menos, tener un waypoint para localizarme mejor, de la otra forma, era poco viable. Vale. Dicho esto, creo que nos iremos un poquito a explorar. Y después sí que quería coger madera y demás para hacerme unos establos. Fijaros, la underpest ya va creciendo. Para hacerme unos establos y tal. No sé también si tenía algo de un medallón este, que también servía para algo de animales y no sé exactamente para qué. También lo podemos hacer. Sí, lo podemos hacer. No sé qué distinción hay entre uno y otro. Vamos a hacer el caro. Vamos a hacer el caro. Venga, lo hacemos. Y nos lo llevamos puesto. Creo que esto sirve para maestrar animales de otro tipo. A ver. Para perros, gatos o algo así. Un diamante. Un diamante. ¿Qué lo tengo aquí abajo? Perdón, no. Arriba. Arriba. Ah, vale. Sí. Pues efectivamente. Arriba donde he estado. Y dos de esto. Si mi mente privilegiada no me falla. Esto era así. Así. A ver. Espera. Sí. Esto era así. Así. Y así. Y esto así, ¿no? Efectivamente. Vale. Tenemos crafteado el medallón. ¿Para qué sirve? Pues ya no lo sé. Pero lo llevamos. Me lo va a llevar, pues acaso. Sí. Y nos vamos. Vamos a irnos un poco lejos. Tenemos vacas por aquí. No creo que una vaca sin más pueda cogerla. No creo. Te dijo a ti. Te dijo. No, la verdad que no sé. No sé exactamente cómo funciona. Es igual. Nos vamos a ir por ahí. Por ahí. Diréis. ¿Por qué no matas estas vacas? Bueno. Pues en el episodio anterior que vine a coger comida. Porque estaba muerto. Total. Vale. Yo creo que por aquí de hecho vine. A ver. Es que querría mirar una cosa también. Que es el planeador ese que me vendría de muerte para estos sitios. Pero bueno. Poco a poco. Poco a poco vamos a ir haciendo las cosas. Vamos a andar. Nada. Cinco minutos. Decir. Venga. Andamos un poco. Es que fíjate. Aquí para pasar de lado a lado me vendría de perlas. O iba a llevar lag. Vale, vale. Ha vuelto. Ha vuelto. Ha vuelto. Vamos a tirar por el callejón este. A ver. ¿Qué encontramos? Necesitas carbón. Necesito carbón. Pues cogemos carbón. Necesitamos carbón. Pues lo cogemos. Ahora mismo tenemos la mesa encantamientos. Esta mesa la hice en la dungeon. Sí. O la hice el día de la dungeon. La hice. Ah, vale, vale. Entonces perfecto. No sé porque si no. Pues aunque sea subir el trozo ese. Es el que hay que la mesa. Vamos. Si por lo que sea me decís. Pizito. Ese no lo ha subido. Pues bueno. Corto el trozo si queréis. Y os lo subo. Para que no digáis. Es la cogida de creativo. Que me da igual subirlo. Y como digo. Si queréis subo el capítulo entero. Pero es que os vais a aburrir como una puta ostra. Porque no tiene nada del otro mundo. Vale. En esta casa sí que estuve. Que me tumbaron el culo. De hecho. Y paso de. Que no había nada en los otros. Nada, nada. Es que no había. En realidad no había nada. Vale. Voy a comer. No sé si cambiar de ubicación. Porque esto creo que lo medio exploramos. ¿Verdad? Voy a cambiar de ubicación. No sé dónde nos vamos. Yo creo que por lazo. Nos va a dar más posibilidades. Ah, no. Ya. Mira. El bugueo. A ver. No puedo meterle un bloque debajo. Joder. Macho. Siempre que vengo aquí. A mí también me pasa. También te bugueas en algunos sitios. Joder. Siempre que vengo me bugueo. No sé por qué razón. Es que no lo entiendo. Vale. Venga. Ya. O sea. En un sitio en concreto. Sí, sí. No sé. Yo en otros sitios no me bugueo. Pero aquí cada vez que vengo. Vale. Ahí hay un caballo. Vale. Pero no tengo nada para encantarlo. O sea. Para encantarlo. Sí, publicito. Como si fuera yo. Vale. Venga. Vamos a ir agujereando aquí. Que paso de estar esperando aquí. Ahí me pillo un poco de piedra. Está bonita. No me jodas que voy a salir en una montaña. ¡Oigo! 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 Vale, vale. No me jodas que estoy saliendo de una montaña, tío. Bueno, ya lo he planido. En un momento además yo solito, ¿eh? Me lo he metido en este jalo. A ver, no voy a usar, obviamente, eso para esto. A lo mejor... O sea. Nah. Ya está. Madre mía, pitito. Qué bueno eres. Vale. Ahí estuvimos también. Y vamos a ir para allí. Yo creo que todo esto no está explorado. Ahí hay unos osos. Que no sé cómo se... Cómo se domesticaban. Es igual. Esto lo miraré yo fuera de cámaras. Porque es que no tengo ni idea de cómo se domestican. La mayoría... Hostia, un tigre. Me gustaría domesticar ese. Con carne no podré, ¿no? De estas podría o algo. Toma. Esto da igual. Haré el clip derecho a él. A ver. Vamos a probar, vamos a probar. A ver. Que a ver, que tengo yo hambre. A ver. El clip derecho. Te lo tiro el filete. Ahí va. Ahí. Se lo come. No se lo come. Y si le doy con el medallón este, ¿se puede hacer algo? Que no lo sé. No sé exactamente, la verdad. Esto no hace nada. Pues nada, me voy. No, por culo. Ahí dejo el clip. Vale. Todo esto son dunas de estas... Esa casita no la hemos visto nunca, ¿no? No. Esto yo creo que no hemos venido nunca. Pues vamos a mirar. Vamos a echar un ojo. No tiene pinta de haber nada interesante. Pues igual entramos. Y ahí hay Eiron también. Sí, ya la he visto. No sé por qué. Se me ha copiado aquí una mesa de crafteo. Madre mía. Pasó un montón. Pasó un montón y no sé por qué hay algún... Vaya. Es que el lobo negro salta mucho más. ¿Cómo el lobo negro? ¿Te has convertido en lobo negro? Sí. ¿Qué dices? Sí. Claro. En el otro episodio. O sea, en el otro mundo. Ya. Ah, mentira. Mira ahí un cerdo, ¿no? ¿Dónde? Ah, sí. Sí, sí. Pues vamos a matarlos. He saltado. Un niño de vaca. Bueno, yo no sé quién me va a dar. Encima me va a dar carne cocinada. Es verdad, porque le metí aspecto inneal este. Buen aspecto fuego, para no mentir. Vale, pues vamos. De puta madre, esto me abre un mundo de posibilidades. Ahí. Ah, toma un poco. Un telito. Vale. Mira cómo se asustan todos. Tranquilos, bonitos. Se los voy a matar un poco. Ahí. Ahí. Perfecto. Me ha dado un jetazo a la pierna sola. Vale. ¡Oh! ¡Ay! Vale. ¿Tú dónde vas? Nada, sí. Ya voy a por este, lo mato. Y continuamos. ¡Uno! ¿Es una piruena? Sí, sí. Es un... Es el telito valiente. Vamos a ver. Continuamos por allí. A ver, vamos a mirar el mapa. Si se ve algo interesante. Madre mía. Qué mal rollo. Qué madrina. No puedes desplazarte por el mapa. Oigo. Qué mala vida. No sé cómo se puede domesticar el cogodril. Mátalo, a ver si te da algo. ¿Me mato? Sí. Me da la carne de cogodril, ¿eh? Eso dicen que es un manjar. Pues no da nada. Vale, ahora viene la noche. Sí que me voy a desplazar por el mapa, pero no tengo ni idea cómo se hace la verdad. ¿Por dentro del mapa? Sí, no, no. O sea, yo le doy. Pero no... No sé cuáles son los parámetros para... El boibo. Por favor. Habíamos... A ver, el más no será, ¿no? A ver, el más. A lo mejor está sencillo, digo... La Z se aumenta. Vale, vale. Pero solo se puede aumentar, disminuir. No deja. Ese es el tope. Vale. Aquí no se ve nada. Así que voy a ir justo a la contra de la casa. Y vamos hacia allá. Porque si no, estoy yendo hacia casa. Vale. X. Hacia allá. Con todos los enemigos y todo. ¿Qué puede pasar? Que nos maten. ¿Y qué? Tengo el libro, claro. En realidad, me molaría... Tener en esta versión lo de recuperar los corazones a toda hostia. Porque sería un puntazo. Si tuviera un bote... Sí, sí. Vamos a pillar madera. Y me hago un bote. A ver si me acuerdo cómo se hace. No. Gracias por el placer. Yo estaba rompiendo tranquilamente con el medallón. El árbol. Vale. Perfecto. Ya tenemos un bloque. No me recuerdo bien, la verdad, cómo se hace el bote. Pero lo miramos en un segundito. Tampoco pasa nada. Fijaros que los crafteos más simples... Se me olvidan. Es que manda huevos también, ¿eh? Pero bueno, es normal. Vale. Es que necesitamos para una mesa de crafteo. Por eso cojo un poquito más de la cuenta. Vale. Vamos a mirar. Esto será bote. Sin más. Sí. Y miramos. Ah, vale. Joder. Pensaba que había palos de por medio o algo. Nada. Pues entonces es muy sencillo. Hacemos así. Perfecto. Pillamos esto por aquí. Lo dejamos. Plam. Plam. Y nos vamos a hacer... De hecho, me haría otro más. Me haría otro más porque ya sabéis que en esta versión cuando chocas con el bote a tomas por culo, ¿sabes? Entonces tampoco... ¡Pitito! No le des con el pico a la madera. No sé. No pasa nada. No pasa nada, ya nada. Venga. Pillamos otro. Y otro. Voy a hacer... ¿Ves qué? Último cosa. Está mocosilla. Sí. Es que está malita. Bueno, ya os lo he dicho. Todo lo he dicho. Sí. Hace tres episodios que lo estoy diciendo ya. Pero claro, se pega una semana mala que le voy a hacer. Vale. Ah, me ha pinchado. Me ha pinchado esta señorita. Vale. Tengo más botes. Perfecto. Al agua, pato. Era para allí, ¿no? Sí. Para ahí justo. Ahora. Oiga, me he bajado. Vale. Pues nada. Vamos a pasar por allí. Voy a esquivar un poco esto. Eso me lo comió. No sé qué límite habrá. Vale. Es que así, pues, avanzar más rápido por el agua. No es tampoco una locura que digas... Madre mía. Oigo. Le he metido el turbo. No sabía que se podía sprintar yendo en el agua. Me juro. A ver. Por aquí. Esto aquí se acaba el agua, ¿no? Madre mía. Estás viendo de la dirección por aquí. Sí, sí. No, no. Pero es que se acaba el agua. Se acaba el agua por allí. Así que va a ser plan de bajarse del bote. Ahora lo subo. Venga. Pues vamos hacia allá. Aquí hay unos creepers que dan miedo. Unos cocodrilos. Ahí hay luz. Luz que seguramente sea lava. Pero... Sí, ya he visto la lava. O sea que seguramente nada. Es lava. Es que me apetece hacer, aunque sea 10 minutillos de exploración, no sé cuánto llevaré de capítulo. ¿Os apetece una cueva? Una cueva de noche. Vale. A ver. Madre mía. Ya me falta comida, tío. Qué puta para allá. Ya está la brujita. ¡Kika, brujita! Vale. Voy a tirar esto. Esto son... Vale. Voy a tirar para arriba. Y nos metemos en una cueva, pues. Mira. Esa parece más interesante. Si será la misma. No lo sé. Pues puede ser. Oigo. Pero no tengo antorchas para empezar. Esta ha sido demasiado precipitada. Esa es la antorcha. Tiene madera. Ni me he traído papeles tampoco, parece. Bueno, es igual. Vamos a ver qué encontramos. Claro. Es que... Ni no llevaba pensado hacer ninguna cueva. No, no. Se ve muy interesante. Pues no sé si no irnos para casa a empezar a construir un poquito o algo. No, vamos a probar. Vamos a probar subir un poco. Es que... Que joder. Tiene que haber algo por ahí. Oigo, ya me están disparando. Vale. Venga. Nos vamos. ¿Esta cueva qué? ¿Ira para arriba o cómo va? Parece la misma, ¿no? Es que yo creo que es el que me encanta. ¿Esto es lo mismo? Sí, todo lo mismo. Sí, sí, sí. Es la misma. Seguro además. Estaba la cosa que he subido para arriba. A ver. Fíjate como me explico, eh. La cosa que había subido para arriba. O sea, esto es para flipar. Vale. Vamos a ver. Entonces. ¿Cuál es la próxima idea? Bueno, no lo sé. Ahí, ahí. Uy, bo. Subimos por aquí. Subo por aquí. Esto de poder subir fuerte. ¡Uy! El negro sí que salta a tres. ¿El negro salta a tres? Pues nada, tendremos que volvernos negros. Claro, razonable. Vale. Claro, con eso de que hay que subir a los árboles a por los cocos. Vale. Que nombre, que broma. Joder. Que son típicos chistes totos. Ahí está. Si eres suscriptor mío y eres negro, te quiero tanto como si fueras blanco. Vale. A ver. Pero comenta, si no, no te quiero. A ver. Subimos por aquí. ¡Oi, bo! Que me han lanzado un bloque. Listo. Algo. Y ese no podemos destruir. ¡Oi, bo! Es el robot ese ahí abajo. ¿Por qué cojo? No me explico por qué no podía subir. No, el robot debe estar por arriba. No. Pues que hijoputa. ¡Jodo! Está un poco fuerte, ¿no me han dicho? ¡Oi, bo! Acabo un poco culo. Madre mía. No, te hará. Deja tu casa. ¿Me voy a casa? No, vos. Deja tu casa. ¡Oi, bo! ¡Cripe, cripe! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Vale, vale! Esto estaba controlado, joder. Vamos a ver. ¡Jo! Allí, agua, agua, agua. Si es que tampoco veo nada interesante. Aquí no hay nada. Nos vamos a casa. A... Vale, casa. Los... 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 Ah, vale, vale. No, primero casi querría... Agrandar un poco la muralla. O... Seguir un poquito con la casa. A ver, vamos a coger... Aquí tengo un poquito de madera a mano. Tampoco mucho en realidad, pero... Madera. ¿Es que? Madera. ¿Madera para qué ahora? Has dicho tengo madera a mano. Ah, claro. Es que me estás hablando de madera y yo me lío. Vale. Entonces. Ahora viene cuando la matan. De momento esto, casi matemáticamente, tiene que ir así. Bueno, a ver, no así. Eso está bien. A ver, vamos a hacer las cosas en condiciones que es así. Me pongo negro, que en esta versión irá mucho más lento. Vale, vale, vale. Y... Y... Vale, vale. Vale. Y... Creo que por ahí estaría. Vale. Vale, sí. Eso es. Esto casi lo taparía todo en principio y luego ya, pues si me apetece añadirle algo, se lo añado. Le debería dar también algo de profundidad en algún lado, pero no sé exactamente dónde. Es que, claro, cuando no te planteas nada en concreto, pues es lo que tiene. Y si fuera lobo, o sea, si no fuera lobo, pues dormiría y haríamos algo por el día. Pero claro, estoy más limitado que el copón siendo lobo, macho. En parte de... Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿eh? Esta mierda. Porque eso de dormir... La verdad que es interesante. Si no duermes, vaya. A ver. Ahí. Ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Tapamos esta pared, cogemos estas dos. Y, 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 y... Vale. Esto no me gusta como queda, o sea, ya lo digo desde allá. Pero si lo voy a poner un borde así, en teoría, debería quedar mejor. Incluso si lo hago así, yo creo que mejor hago, ¿no? Sí, sin duda. Y aquí voy a hacer lo mismo. Bueno, claro, no se lo hago porque no tengo todavía referencias de ningún tipo. Voy a comer un poco más. A ver, que me llaman, espera. ¿El qué? Vale, sí, bueno. Pasamos de allá. Cuando una dice tonterías, vale. No te caigáis, no, desde luego. Quiero probar una cosa, quiero probar una cosa. Joder, cualquiera va a mi casa ahora. Venga, enfrentate. Vamos a meter, venga. Venga, vamos a meter. Venga, aquí. Joder. El problema es que me revienta la casa. Pero ¿por qué me pega Dendermatt si no pega nunca cuando toca? A ver, a ver, a ver. A ver, poco a poco. Qué valiente. Vale. Total, el Denderman se ha cagado. Se ha cagado. Es el ninja, ninja flichi. ¿Qué se llama? ¿Qué dice? Se lo pongo a tirar, sí. Me llevo sus flechas. Mira, ahora que digo flechas, ¿sabes lo que sería interesante? Encantarnos un arco. Bueno, de primera es hacerlo. No voy a matar. Casi me da la experiencia. Vale. Tenemos seis de experiencia. Nada, nada. Realmente nada. A ver si yo voy a matar a alguien. ¡Oh! Vale. Y al arquero este que hay por aquí. A juego, este lleva pecheritas buenas. No sueltan. Vale. No sueltan. Pero experiencia sueltará. Pero luego está lo que voy. Vale. Me he metido el último golpe, por lo cual me llevo su experiencia. Y a este. Ah, miren. Le he metido un hachazo ahí en la cabeza que lo he dejado conmigo. Vale. Eh... ¿Qué ha sentido yo? ¿Eh? ¿Has entendido el chiste? Sí, sí. Un lobo. Muy bueno. Mira, un lobo de ojos rojos. Es ese amiguito tuyo, chaval. Mira, ahora no ataca. Claro, soy lobo. Bueno. Este cabrón me mató en varias ocasiones. No este, concretamente. Vamos. Es que no puedo decir. A ver, a ver, a ver. Espera, espera. Tengo huesos. Tengo huesos. A ver, a ver, a ver. Vamos a probar una cosa. Espera, 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 espera. Este bicho... ¿Eh? No. ¿Con huesos no? ¿Con plantas? ¿La carne cruda? ¿Si se la tiro? ¿Se la come, eh? ¿Carne cruda? A ver. Six click derecho. Six click derecho. Six click derecho. ¡Hijo puta, pues! ¡Hala! Hay una forma, pero... Habrá, habrá, seguro. Es que molaría un fajo, eh. En realidad... Ya te digo, pero es que encima es mi nombre lobo. El que me... Metió el cimbrel para que me diera poder. Vale. Suena un poco agresivo. Pero no pasa nada. Eh... Ah, quería mirar una cosa. Espera. Quiero probar... Porque, a ver, por aquí dentro... O aquí... Tengo el del perro. De esas. Voy a dejar un poco de mierda por aquí. Eh... Aquí era. No, pues era dentro de lo mejor. O igual las tengo incluso arriba, ¿o ve? Sí, pues va a ser que las tengo arriba. Viva la filipollas. Venga, pues... Vamos para arriba. Mi libro. Mi libro. Aquí. Casa. Esto es lo mejor. Subir. Para bajar luego es un poco más complicado. Vale. Es que quiero mirar a ver si... Puedo pillar las semillas. O sea... Ahora... Ahora mismo. Vale. No. No puedo hacer semillas de telas de... Vale. Terminamos con la idea. ¿Y si puedes cuatro? También puede ser jodo. Pero cuatro para una semilla la verdad que sería... A ver. No. No, 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 no. Pero es que tiene que haber... No sé cómo se llama. Imagino que sí. Sí sería semilla. Eso es. Y sí. Jodo. Jodo, colega. Un poco caro lo que suena. Tampoco sabemos en realidad lo que nos da luego. Claro. A lo mejor es Somnender Pearl infinitas. En tal caso sí que merecería pena. Pero así... Prueba primero con la que me he encantado. Sí. Vamos a probar antes de nada porque si no va a ser un poco lío. Vamos a usar estos niveles de experiencia. Sé que no es mucho. Sé que no es mucho. Pero para unos pantalones y darle un poco de protección debería valer protección 2 de momento. Pues protección 2. Si nos deja. Efectivamente nos deja. Y nos han dejado dos niveles de experiencia. Que la vamos a usar pues para reparar un poco la máquina. Muy poco, pero... Ah, mira. Pues la hemos dejado nueva. Vale. Perfecto. Eh... Eh, 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 eh. ¿Para cocinar los cristales? Sí. Debería. Vale. Vamos a coger un hacha. Y voy a coger madera. Ah, bueno. Calla. Si hemos cogido algo de carbón, ¿no? Vale. Pues mira. Aquí quiero cocinar unos pocos cristales. Algo más quería cocinar. Que no me acuerdo. Filetes quería cocinar unos pocos más. Pero bueno. Creo que ahora es más importante. Es los cristales. ¿Por qué? Porque quiero empezar a rellenar las cositas de cristal. Voy a mirar cómo queda la casa desde fuera. Esto me queda muy plano. No me gusta una mierda en realidad. ¿Esto por qué queda así? Esto tan feo aquí. Eso así no puede quedar. Ya os lo digo. Eso hay que meterle ahí un hachazo y dejarlo fino. Este trocito aún me gusta un poco. Pero ahí no me gusta demasiado. De hecho no me gusta nada. Vale. La casa que os queda curiosa en general. Es que... Vamos a mirar. Bueno que la cosa es gracioso. Quiero mirar a ver si tengo... A ver. No sé exactamente el nombre. Vamos, ni exactamente ni no. O sea, es que no lo sé directamente. Fijaros, también tenemos el mod de la pintura. De momento no lo quiero usar porque no me hace falta. Pero bueno, que lo sepáis. Tengo el mod de las alas. Que también podría volar. Pero no me gusta porque son un poco así como lentas. Entonces, también podemos hacer el avión. Podríamos craftear lo que es la estructura del avión de momento. No, creo que no voy a tener el mod que yo decía. Joder, que putada. Vale, pues no lo tenemos. Bueno, pues si acaso lo introduciría. ¿Qué se hace falta para la estructura del avión? Vale. Habría que hacer una pista. Pero... Es que no sé. Lo vamos a dejar, pues. Lo vamos a dejar. Primero haremos la pista y luego, si acaso... Pues claro, habría que construir una pista en el aire. Porque si no, arrancar así de buenas, no sé... No sé, no sé exactamente. Vale. A ver. ¿Nos podemos hacer una lavadora? Vamos a hacer la cocina. Vamos a ver. Lavadora. ¿Qué tiene esto? ¿Qué cojones es? Bloque de cuarzo. Hostia, pues no es caro ni nada. Ya sé lo que vamos a hacer. Vale. Olvidaos. Nos vamos a por Osiriana. ¿Para qué, Pitito? Para hacernos un portal. Se me acaba de ocurrir ahora mismo. No se me había ocurrido. Pero, de hecho, es posible que si vamos directamente a la dungeon, por allí mismo tenga obsidiana... O sea, saliendo de aquí, digo... Había una cueva. Vale. Había una cueva. ¡Ah, gilipollas! Antorchas. Nos hacen falta antorchas. Un segundo. Menos mal que podemos ir y venir a todos. Voy a quitar un poco de carbón aquí. Lo siento, carbón. Vale. No tengo madera. Pero bueno, tiene fácil solución. Vale. Voy a dejar... Espera. Esta comida me la llevo. El carbón me lo quedo. Y las motilas me la llevo también. Vale. Dejamos eso, eso y eso. Vale. Eso no puedo dejarlo ya. No tengo madera en ningún sitio. Vale. No, pues se coge con este hacha. Ya toma por culo. Vamos a coger un momento. Cuatro surfallos de madera de esta. Hablo de puta madre por los huevos. Vale. Venga. Pillamos. Ahí. Vamos a coger un poco de madera. Nada. Para hacernos un puñadito de antorchas y poder coger obsidiana. Y hacernos el portal. Creo que tengo pedernal también. Por lo cual sería... Incluso si vamos rápido y nos da tiempo, podríamos cogerlo en el episodio de hoy. No lo sé. No. Ahí va. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Perdón, perdón. Ahí. Y ahí. Vale. Palos. Palos. Arreglado. Tenemos antorchas para toda la semilla. Joder, qué mal me va el ratón. Vale. Ahora cogemos... Esquitar los palos. Da igual, no me hace falta. A la dungeon. Los echarás en falta. No los echarás en falta porque son palitos. ¡Un palo! Vale. Tiramos por ahí. Vale. La idea sería bajar. No sé si esto permitía... Había alguna bajada o no. Si no, bajo a pelo, eh. A ver. En realidad la obsidiana es tan fácil como encontrar agua y lava. No suele ser mucho más complicado. Aquí no hay nada. ¿Llevas agua, pero...? No llevo agua. No llevo ni siquiera un cubo. Creo. Cubos igual sí que llevo, ¿qué? Aquí en las mochilas. A ver. Esto lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver. Ahí va. Mochila. ¿No? Pues no. No llevamos cubos. ¿Para qué nos hacía falta? Llevamos madera para ceder palos. Eso sí. Pues nada. ¿Cómo se arregla? Agujero. Vale. Esto es un poco cebao. ¿Es posible que me arrepienta? Sí. Es posible. Vale. Aquí entramos en la dungeon. En la dungeon no había obsidiana, ¿no? Coño. Está todo en forma de la dungeon. Ah, vale. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y si tiro para abajo... Más para abajo igual llegó al fino. Es que no sé exactamente... Vale. Vamos a tirar. Madre mía. Siempre encontramos lava y hoy no va a ser el caso. Pues bueno. Está entorchado. La he puesto yo, ¿no? Pues no. ¿Por qué salen entorchas así? Qué poco sentido tiene esto. Vale. Esto es piedra al pilla. Esto ya... Joder. Manda huevos, ¿eh? Y no teníamos ninguna cueva así cerca de casa. Es probable, es probable. Vamos a mirar un momento. Ah, me suena que cerca de casa había una cueva por detrás o algo así, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Vamos a echar un ojo. Bueno, un ojo no. Vamos a echar un vistazo. Vale. Vamos a mirar por aquí. A ver. Miramos. Sí, vale. Eso. Además, nunca la hemos explorado, en realidad. Creo. No sé. Ah, bueno, claro. Eso sí, es cierto. Cuando tienes razón. Un diamante, ¿eh? No sé. Puede ser. Vale. Pues putos bichitos estos. Araña. Ah, ya, ya. Sí, ya es potentorra la cosa. Eh, quiero... A la izquierda. A la izquierda. ¿Por aquí, dice? No, pero no la... No, pero por aquí. Es interesante también, ¿eh? Pues no había nada. Qué raro. Sí, es un poco raro, sí. A ver. Subimos. Es que quiero la obsidiana. No sé si me había ocurrido, la verdad. Y sería un puntazo. ¿Para qué mentir? Vale. Subimos más. Subimos más. Joder. ¿Quién me manda a meter? Me manda a no me llamar. Vale. Tú decías... Digamos, subiendo. Hacia la izquierda. Hacia allí. Ya está, ¿no? Joder, ya tengo... A ver. Venga. Vale. Venga. Pillamos aquí. No va a haber mucho más, me parece a mí. ¡Uy, bo! Se ha cargado el otro. Mira, me ha venido... Que ni pintado. He oído agua. Pero, ¿quién es el gilipollas que grita, tío? Puede ser que sea mi vecino, que es un poco lerdo, la verdad. ¿Para qué no me vamos a engañar? ¿Eh? Coño, el cabezón. No, no creo. A la calle. Ah, pues es igual. También baja a la calle, descamuchado y con una cosa en la cabeza. Venga. Sí, sí, no. Lo del vecino lerdo es totalmente verídico. No entiendo muy bien de lerdos, pero la verdad es que este... Corroboro que tienen retardo mental. Vale. Hay Airon a saco, pero no veo nada de obsidiana. Nada, nada, nada. ¿Por aquí qué? Aquí nada. Esto es abajo. Vale, por aquí hay algo. Ahí veo... Ahí veo lava. Claro, pero lava sin agua. Como si te tocas los huevos. Me estoy jugando demasiado. La verdad. Buscar obsidiana. Ya, pero si no apagas la lava, no hay obsidiana. Ya, coño. Pero bajando a lo mejor encuentro lava y agua. Es que se... Ah, se me ha... Último intento. Cerca de casa. No teníamos... No me jodas que de noche. Joder. No teníamos cerca de casa como un agujero enorme o algo así. Con lava. O sea, con... No sé. No sé. Tengo... No sé si es en esta serie. Que tengo mi mente totalmente confundida. A ver. A ver. Yo creo que por allí... Voy a un pedazo de agujero o algo así. Bueno. Estoy pasando de los enemigos. Intentando pasar, por lo menos. Vale. Vamos. Yo creo que por aquí había... Es que me suena, joder. Vale. Y encima no tengo comida. Vale. Vamos a mirar un momento al mapa. A ver si nos dan tiempo los enemigos. Joder. Me he puesto nervioso. Tranquilos. Vale. Es que me ha asustado porque me estaba dando golpe. Pero ahora porque me pega. Soy pitito ahora. ¿Eso qué es? Es un lobo, ¿no? Sangriento. Coño, sí. Es diferente, sí. Lo he quitado ahí. Dicho. Un lobo zombie. Un lobo zombie. Vale. A ver. X era, ¿no? El botón. Yo juraría. Pues parece ser que no. Pues igual estoy flipando. Cosa mala. No, igual no. Estoy flipando. Lo fácil hubiera sido coger un cubo. Agua. Esta era la cuba. Paz, la lava. Que no. Que ponerse a poca lava no hubiese aquí nada. No es fantasma. Soy... El carro de fantasmas. ¡Aaah! ¿Qué hacemos? ¿Conseguimos experiencia o qué? ¿Nos peleamos aquí con todo Cristo? O construimos experiencia, movimos. Y también puede ser. Hombre. Ahora tengo más resistencia. Mira como aguanto ya los golpes, ¿eh? A ver. Esto es la... ¡Ay! ¿He visto el agujero? No sé. En realidad no sé qué es esto. A ver. No. Pues no debe ser. Vale. No sé. Voy a comer un poco. Este cacharro que no sé cómo se mataba. Eso va a ser mucho más. Al cinco. Vale. Esto no sé. A ver. Creo que se le da el corazón. Sí. A ver, a ver. Madre mía. Es que enemigo nos estamos cebillando. A ver, a ver. Está recuperando. Está reci... Esto explota algo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Vamos. Puta araña. ¿Y por qué? Tú tenías que estar ya muertemente. Vale. Madre mía, madre mía. A ver, a ver, a ver. Una retirada de tiempo es una victoria. Vale. ¡Uy, wow! Pero cómo la han estado hecho, hijo de puta. Espérate que voy a... ¡Uy, wow! Fíjate cómo los pilla, ¿eh? ¡Oh! Se ha recuperado. Se ha recuperado. Nada, nada, nada. Pasamos, pasamos. Vamos a por bichos normales. ¡Jodo, colega! Ah, igual el otro se ha muerto ya. Vale. Otro enemigo que nos hemos cepillado. Vamos por allí. A ver, allí hay un hombre lobo de esos fuertes. Me da un poco miedo. Vamos a ver, venga. Es igual. Lo cagamos también. Joder, es que te cuesta un poco más, ¿eh? Encima lobo tampoco es que he suelto una experiencia que diga. ¿La armadura o un canto duro? Vamos. Me lo cago de dos en dos, por favor. Mira, 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 mira. Dos en dos. Se no talla el arma, ¿eh? No, 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 no. Antes hubiera muerto hasta ahora. Venga, que sí, que sí, que sí. Mira, el conmigo se ha caído. Se va. Se va. Se va. Ahora me veneno una araña. Vale, vale, vale. Cuidadín, cuidadín. Cuidadín. Vale, tenemos ocho niveles, ¿eh? Ojito. ¿Qué? Hombre, ocho niveles son ocho niveles, ¿eh? Esto no se nos ha estado un quitado. Vale, mía. Vamos a ver. Hay más enemigos por aquí o he dejado la casa ventilada ya. Pues nada, chavales. Yo creo que esto se va a ir dejando por aquí. En realidad, no hay mucho más que hacer. Para el siguiente capítulo voy a buscar... Ahí va, ahí va. Que me he equivocado. Que me he quitado la espada de la mano. Para el siguiente capítulo lo que voy a buscar es una cuevecita. Y nada, pues espero que os haya gustado. La verdad que tampoco ha sido nada del otro mundo, pero había que hacerlo. Me voy a poner caída de pluma en las botas. Caída de pluma, tres. Ojo, ¿eh? Reparamos. Perfecto, vale. Ahora ya nos podemos dar unas buenas tortillas. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Aunque no haya sido nada del otro mundo. Así que hemos hecho pues alguna cosilla. Y nada, un abrazo enorme y que os vaya bien.